Para unos las bajas temperaturas son una delicia después de un cálido verano, para otros ni tanto, pero de igual forma nadie se escapó del descenso del mercurio. Las sábanas se le pegaron a más de uno. Al amanecer las temperaturas estaban en los 50 grados y los pequeñitos lo sintieron y de qué manera caminó el colegio. ¿Cómo estuvo la cosa para ellos para salir de la cama hoy? Bien complicado porque mucho frío ahora en la mañana. Jeremis Leiva puso a prueba su valentía cuando decidió salir a vender flores. En la esquina de Flagler y la 27 avenida sopla fuerte el viento a las 9 de la mañana. No, no, mírame, a mí parece que está en el polo. Ella está preparada para cuando baje el sol, pero de igual forma el frío se siente. En general el descenso de las temperaturas fue bien recibido por los floridanos, que pasaron un verano cálido y hasta algunos días sofocantes. A mí el frío me encanta. A ella sí no le gusta mucho, pero a mí sí. ¿Tenaste el abriguito hace tiempo que estaba guardado? Hace mucho tiempo, igual que la bufanda. A decir verdad, el frío no ha sido tan insoportable como dan a entender algunos abrigos. Parece que hay frío, pero está agradable, está agradable. No está mal. ¿Pudiera estar más frío? Pudiera estar más frío. ¿Pudiéramos estar en Nueva York o en Tennessee? Exactamente. Aquí en el Morro Caso, la noche estuvo más movida que de costumbre. Anoche tuvimos mucho trabajo. José Valdés vino por lo que más se vende cuando hay frío. El churro vengo a buscar. ¿Se lo va a comer aquí? No, lo tengo que llevar a un lugar ahí. Pero le pidieron cuatro bolsas. ¿Hay hambre? Sí, hay hambre. Hay hambre y mucho frío porque también se llevó su chocolate caliente que sin ese, pues los churros no saben igual. Yo sí, regreso contigo.